La Municipalidad Provincial de Chincha rendió un merecido homenaje a la mujer chinchana en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Dicha ceremonia estuvo dirigido por el ingeniero César Carranzo Afaya, alcalde provincial y acompañado por regidores de la Comuna Provincial como el señor Óscar Bellibailetti, Sonia Yaucán, Lourdes Martínez Honda, el teniente alcalde Luis Cruz Carvajal, entre otros, así también trabajadoras de la Comuna Provincial. Durante dicho acto protocolar se resaltó la labor de la mujer en Chincha en el desarrollo de cada mujer en diversos campos de trabajo, familia y sociedad. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Viva el Perú! De mágicos frutos, que maduran al beso del sol. De desincha tú, de eterno cielo azul, la más hermosa esmeralda del sur. Empiezo dando gracias a Dios por esta maravillosa mañana, por este lindo día, por la vida y la salud que Dios nos regala. Así mismo, ¿cómo no recordar en estas fechas, este 8 de marzo, a todas aquellas trabajadoras que dieron su vida y nos abrieron el camino para que el día de hoy estemos aquí, todas las mujeres, ocupando cargos muy importantes dentro de nuestra sociedad. Cargos políticos, cargos sociales, en todos los estamentos de nuestra sociedad. Y cómo no memorar este día, ¿no? Muy importante. Cómo no valorar la trayectoria de cada una de estas mujeres, chinchanas sobre todo, mujeres emprendedoras, mujeres con empuje. Vemos que el día de hoy muchísimas mujeres están ocupando cargos importantes. Empezamos por nuestra municipalidad principalmente y en todas las instituciones del Estado y privadas. Es un reconocimiento muy importante por esa tenacidad, ese gran empuje, ese emprendimiento que tiene nuestra mujer chinchana. Y sobre todo, un reconocimiento muy especial y doble para aquella madre soltera que cumple el rol del varón, ya que él no está, ya que él no existe, pero ella lo hace con empuje, lo hace con garra, lo hace con ganas por sacar adelante a sus hijos. Esa es la mujer virtuosa, mujer de Dios, mujer que Dios ha creado para que salgamos adelante y saquemos adelante a nuestros hijos y a nuestra sociedad. No quiero extenderme porque al hablar de la mujer nos va a faltar tiempo. Tenemos un sol apremiante y lo que sí quiero llamar a la reflexión, a cada uno de ustedes que nos valoremos, nos demos el lugar que nos corresponde porque si nosotras nos amamos, si nosotras nos valoramos, nadie nos va a pisotear. Tenemos el día de hoy, se han firmado muchísimos acuerdos, muchísimas organizaciones vengan por la mujer, pero así mismo hasta el día de hoy no hemos podido erradicar el machismo en nuestra sociedad. Y hasta el día de hoy seguimos discriminadas. De una u otra manera existe la discriminación hacia la mujer, pero nosotras tenemos, como mujeres que somos, tenemos que empoderarnos y tenemos que decir no, tenemos que decir basta a la violencia, porque esa es violencia psicológica para cada una de nosotras. Entonces es muy importante, mujer, valórate, quiérete, porque si tú no te quieres, nadie lo va a hacer. Y tú, queriéndote, las cosas van a cambiar en nuestra sociedad. ¡Feliz Día de la Mujer para todas! Un saludo muy especial del señor alcalde provincial y de toda la gestión edilicia en esta fecha importante a nivel internacional. Como lo hemos manifestado, mis atesores han sido instaurados en el año 1975 para poder revalorar a todas las mujeres del mundo. Muy especial en esta ocasión, felicitar a todas las mujeres de la provincia de Chincha que desempeñan diversos cargos en todo sitio. Tienen diversos quehaceres y ello no implica que todas estén en el mismo nivel como mujeres. La reconsideremos y la consideramos y reconocemos sus atributos como profesionales y como mujeres que se desempeñan en diversos campos de la actividad pública y privada.